Buena la intención pero les cortan el balón Regalado el balón Neymar Modric Ahí se viene y si se anima no clava Luka Modric Y ahí están moviendo la pelota, tocando para jugar La pelota de Neymar que no quiere entrar Vale, amigo de él Neymar Ovación para Neymar, enorme el pase No creo que este haya sido el final que esperaban Tanguy en Dombele Oh, mamá, me lo estoy ganando Benzema Apenas se le ve el balón pero es buena entrada Juego de Modric Modric Neymar Ahí van la pelota en el área Acaricia la pelota de Neymar y quiere dejar el gol del compañero Ahora Rian Márez Grandiosa La jugada la vamos a ver después del partido Otra vez, importantísimo Llega cortando bien y recupera Oh, mamá, no, vean Nuevamente una pelota al compañero No regala una En ese juego de atracción Se mueven por un lado esperando la libertad de otro Juego de puta Ojito, hay Neymar quien la lleva Penal No, mames Tanguy en Dombele Se ha quedado con la pelota de Rui Costa Deja, el de Raúl El de Raúl El de Raúl El de Raúl Pelota with El de Raúl Y Virgil van Dijk Tanguy en Dombele Balón interceptado No ha completado la jugada Pierde el balón Modric Tanguy en Dombele Ahí se lleva la bocha tranquilo Ahí tiene con quien apoyarse Joaquín Silo Mares Qué molesto que es este equipo Ha logrado de nuevo el balón Henderson Arthur Masuaku Henderson Esa pelota es buena, cuidado Ahora la pelota le dígame encima Buen corte, justo a tiempo Hoy Fernando Siento sigue así Me parece que el empate Va a seguir perdurando Nadie arriesga nada Me parece que se conforman los dos ¿Será que se viene el gol ahora? Atenta que se viene ¡Vamos! Y está el gol 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 Y conecta el partido En ella ¿Y qué quieren que hiciera? No, 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 no No, 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 no Alta la presión del rival Alta la presión del rival Alta la presión del rival Ahí la lleva Neymar Ahí la lleva Neymar Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Mucha galleta Le metieron ese pase Pero era bueno El árbitro que dice Que hasta acá llegamos En la primera parte 1 a 0 Hay un espacio para crecer Estar futbolísticamente hablando Desde... ... 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 David Luiz. Neymar. Joao Cancelo. Muy cómodos con la pelota. Demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Neymar. Ese es Modric. Ahí se viene y lo va a tener. Muy bien esa pelota por la banda. Ángel Di María. Ya lo quiero otra vez. Ojito. Neymar. La acaba de recibir Di María. Se va loco. Vamos. Gol. Otro gol más. Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Tanguy en Dombele. Vamos. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Cuidado que pueden terminar en gol. Jordan Henderson. Oh, me la manta. Esa pelota. Ahí la tiene Karim Benzema. Uy, uu. Benzema. Era explicadísimo Mario. Es casi hasta previsible que no le iba a hacer. Teniendo tanta margen encima. Sí, la presión de la defensa contrera hizo que. Lo que podía haber sido fácil. Se le complicó totalmente. Lo que queríamos. De aquí en más 30 minutos le queda al partido. Bien. Parece que he confundido los colores de la defensa. Ahí va, habilitado para definir. Vamos, May. 3-0, buena. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está buscando el contra-ataque. Ahí, corre ahí, Ine. No, no, no. No, no, no. Ahí lo tiene firme, Neymar. Ahí lo tiene firme, Neymar. Ovasión para Neymar. Enorme el pase. Uh. ¡Aleson es el héroe! Intuyó Dondi, ver esa pelota. Y estuvo espectacular. Ah, huelos, acuerdos. ¡Oh! Pareces este larkero, salvo el córner. No, 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 no. Lo que pasa. Juegan por el carril de Mura Entra bien y se escapa la pelota La saca de manos Tanguy en Dombele No lo deja pasar Se queda con la pelota Es Di María Que se mete por la banda Vamos 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 Bueno, Rey ¿Sabes lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible Y le cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande Era buena la intención pero les cortan el balón Quedan 15 minutos en este partido Avanzando Neymar Ojo que trae compañía Modric Hay peligro en el pase, ojo Ha tapado bien esa pelota Ay, madre mía Acá nada más Quiero pegar el cero Si no me tomo a la chica Tanji en Dombele Se asoma en la reclara Nunca haya tenido Si viene mi pila Ahí va Eh Concha tu madre Me encanta Bienvenido a Barcelona Tío Solo queda finalizar el trámite de los últimos minutos Escuchar el pintazo del árbitro Porque el triunfo ha quedado demarcado desde hace tiempo Qué pelota metió de tanto No, me limpio el tío No, me limpio el tío No No No, me quiero pegar Me quiero pegar ¿Estás, Nero? A chino Güey, güey 4-0 ganando ¿Quién es CiberLoki? Un amigo Ah Y qué golazo, Neymar ya 4-0, güey ¿Perdiendo? Ganando Ahorita voy a subir este juego, güey Creo que es el mejor FIFA que juega en mi vida, güey No, neta ¿Te salió? Defendí Defendí muy bien, güey ¿Descendiste? Defendí ¿Descendiste? Es que Neymar ya está muerto, güey No quiero que me metas No quiero que me metas Siempre Chelsea-Liverpool Indigo desde el Tafelbrox Ah, ya tal Ah, ya tal Ya les gané la final, ¿dónde ganas? ¿Qué finales ganaste? Supercopa Oh ¿Por qué fuiste tú a la Supercopa y Chelsea no ganó nada? En Europa, no Ay, Chelsea Uy, qué bonito estoy teniendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A estos vatos, porque dicen que están batallando ¿A quién? A Ricky y a Vic para defender O sea, para atacarle Este güey se me encerró Uy, Ricky no alarma, güey Pues ya ganó uno Los dos han ganado uno y perdido dos Ah, faltó, güey, Alexander O se lo marcan a él Sí, se lo marcan a él No, 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 no Policia Comió un chingo Ay, ay ¿Qué opinas? ¿Qué comiste? ¿Un 2-3 de... ¿4-3 de... Jaja No, fuck Ok Ok Ok